...para ellos. Y bueno, aquí está mi querida Alina, con un reconocimiento que se lee. Televisa Niños otorga este reconocimiento a Cabá, en agradecimiento a su participación en Código Fama, tercera edición. Y lo prometido es deuda. Cabá, al pasar. Adelante. Cabá, al pasar. Sigo tus pasos, te quiero alcanzar. Para pedirte que es conmigo en ti. Y me regales de tu amor. Al pasar, busco tu boca, la quiero besar. Para sentirte a mi alrededor. Y darte un poco de mi amor. Mírame. No tengas miedo, déjate querer. Yo solo quiero tu calor, mujer. Quiero que puedas ofrecer. ¿Cómo decirte que te muero por ti? ¿Cómo te dices que estás aquí? Que eres solo un beso tuyo. Quiero sentir para poder sobrevivir. Al pasar, siento tu baño. Al pasar, siento tu baño, me pone a temblar. Cierro los ojos y siento cantar. Que no me deja respirar. Cierro los ojos y siento cantar. Que no me deja respirar. ¿Cómo te quiso sentir como quiero en ti? Te vuelvo a ver. Cuando no duermo, ya me enloquece. Ya no me puedo crecer de... ¿Cómo decirte que te muero por ti? ¿Cómo querí que estés aquí? Es solo un beso tuyo quiero sentir para poder sobrevivir. Al pasar digo que poco te quiero alcanzar para pedirte que conmigo estés y me regales de tu amor. Pierdo el costo y no te vuelvo a ver. Cuando no duermo siento lo que sé. Ya no me puedo aconsejar. No, no, no. Al pasar, no aguacala que no me está. Para sentirte a mi alrededor. Mira tu poco de mi amor. Mírame, no te vuelvo a tener querer. No, 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 no. El escenario más importante de Hispanoamérica a nivel infantil. Recordamos que aquí, el próximo sábado 30, el inicio de Código Fama Internacional. Muchísimas gracias. Esto es con toda humildad y reconocimiento a su labor. Los invitamos a pasar a sus lugares porque vamos ahora con la nominación. Adelante, por favor.